La calle de Álamos esquina con la calle de Lázaro Cárdenas, Colonia Prison Ecatepec, Estado de México, se llenó de patrullas, luego de que tres sujetos asaltaran una bodega Orrera Express y mataran a un guardia de seguridad privada que quiso frustrar el asalto. Los delincuentes que sorprendieron a los empleados cuando ya estaban cerrando, sustrajeron parte de las ventas del día, para luego escapar a bordo de un automóvil con rumbo desconocido. Policías ministeriales y policías municipales llegaron minutos después del asalto al ser reportado al 911. La entrada principal a las instalaciones fue acordonada por la policía, debido a que dentro del lugar quedó el cuerpo sin vida del guardia de seguridad de la empresa, Schatten, al recibir dos impactos de bala. Los hechos que se registraron al filo de las 21 horas del pasado martes, provocaron una fuerte movilización policíaca para dar con el paradero de los responsables que hasta el momento se desconoce su paradero. La esposa del guardia de seguridad que perdió la vida pidió de favor a los uniformados poder pasar para ver a su esposo, pero le fue negado el acceso. Por varios minutos, la calle de Álamo fue cerrada por la policía, debido a los trabajos de los peritos, quienes iniciaron las primeras investigaciones para poder dar con los responsables.